¡Buenos días! ¡Sean todos ustedes bienvenidos a Esto No es Radio! Recuerden de último minuto media el periódico de la verdad en todas sus plataformas con mucho contenido de calidad. Estás escuchando Eso No es Radio Show. Bien, mientras mucha gente da para adelante, OnlyFan da para atrás. De reversa. De reversa. Mucha gente dice, no, yo dije tal cosa y después borra el tweet. Mucha gente da declaraciones, después rectifica. En un mundo así, con el son tra de la Coco Bang, que lo tira para adelante, lo tira para atrás, hay uno que se mantiene firme. Un hombre que cuando dice una cosa, eso es. Liberen al Kraken. ¡Libertad! Liberen al Tolentino. Esto No es Radio. Por 99.3 En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, cuando Jesús había hecho varias cosas, pues unos niños trataron de acercarse a Él, pues los discípulos lo habían rechazado. Jesús, a observar esa acción, pues le dice, dejar que los niños vengan a mí. Pues de una u otra manera, de ellos es el reino de los cielos. Jim Sinclair dice que ser autista no es no ser un ser humano, es ser diferente, es ser auténtico. Y parece ser que en la República Dominicana, la palabra niños de este mal, esta enfermedad con la cual el padre tiene que tratar, no anda bien. Aquí se hizo el primer centro de atención integral para discapacidad CAIT en el municipio de Santo Domingo Oeste en el 2013. En Santiago, se inaugura otro en el 2015, y luego en San Juan de la Maguana, en el 2016. El centro de atención integral para discapacidad, es el centro que se encarga de atender a niños y niñas de 0 a 10 años, otro dice a 12 años, con problema, con problema de trastorno de espectro autista, de síndrome de Down, parálisis cerebral y otras tantas cosas. Un padre que tiene niños y niñas con estos trastornos, vamos a poner condiciones, gracias por la corrección, condiciones que debería incluso, gracias Gaby y muchachos, del propio centro CAIT, quitar la palabra trastorno, porque eso es discriminación. Pero ahorita aparece un filósofo y saca 10 mil definiciones sobre eso, con condiciones, y si es para un padre, no tiene condición, porque para un padre y una madre, nunca su niño tendrá condición. En Santo Domingo Este, señor Presidente de la República, aún dándole los propietarios de Molinos Dominicano, un terreno para que se concluya lo que es este centro de atención integral para la discapacidad, con niños y niñas de condición, casi totalmente completo, sigue cerrado, nadie responde. Esta condición de estos niños y niñas que tiene este país, donde tienen que venir, donde tienen que venir de Puerto Plata, de Cotuí, de Bonao, donde para un niño ser aceptado, tiene que durar dos, tres y cuatro años, luego cuando lo envían a hacer estudio, porque el centro se encarga de lo que es la rehabilitación, el diagnóstico sobre estos niños con esta condición, pues no lo llaman, no lo aceptan. Entonces, si el centro, y ahí, como decía Ariel ayer, pues se le hace, se le da la gracia por levantar la voz, y yo me iría más lejos de este joven Bolívar Valera, pues como diputado de esa subcripción, la institución debe tomar la voz en esa parte que es por la cual se necesita un legislador y que ya dio el primer paso. Nosotros vamos a seguir dando para que ese centro, de por Dios, cuál es la razón para que esté cerrado. Porque hay padres que pueden quizás costear una terapia, pero eso es a sangre y a pudor para poder aguantar eso. El Estado Dominicano, el Partido Revolucionario Dominicano, y ayer Pedro Casals, magistralmente hablaba sobre el Estado de Emergencia, ¿Por qué se toma tanto dinero mientras este centro está cerrado sin ninguna razón, señor presidente? ¿O será que el Partido Revolucionario Moderno no va a dar el seguimiento? Es abrir, eso está ya preparado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí le pone tanta atención a estos niños y niñas con condiciones, que usted le pregunta a CAIT, le pregunta a Salud Pública, a Conadis, ¿cuántos niños y niñas tienen esta condición y no saben? Porque aquí este país anda lo loco, porque aquí se invierte dinero en otra cosa, porque aquí la corrupción hace tiempo, se indicó que se estaba llevando 30 mil y 55 mil millones de pesos, se llevaba la corrupción, hoy se debe triplificar esas cosas. Y Molino Dominicano le entrega al Estado 4.250 metros al cuadrado, valorado ese terreno en 55 millones de pesos, y todavía es la hora que ese centro de atención integral para la discapacidad lo tiene cerrado, señor presidente. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ponernos de parte de esos padres y de esas madres que no tiene quien levante la voz. Ser una madre o un padre soltero con niños es difícil, y cuando tiene esa condición no nos vamos a tapar los ojos. es mucho más difícil. Los niños con esa condición, porque hay leve, mediana y grave, lloran, hacen crisis, porque a tener, a tener el tranque de no poder hablar, muchas veces se tiran al llanto, se lanzan al piso, y esta pandemia, después de que había muchos niños avanzados, pues, a estar encerrados en la casa. Volvieron otra vez desde cero. Y yo aquí no estoy hablando. Bueno, mi amiga, hermana y maestra, quizás se moleste, Johnny Estrella, sabe que yo estoy participando en Masterchef Celebrity, tercera temporada, y si Dios me ayuda a ganar el premio, está dedicado a una fundación de niños autistas. A mí no me interesa eso, a mí no me interesa que sea para esa fundación, y no quiero fallarle. ¿Por qué tenemos que olvidar la discapacidad? ¿Por qué el Estado no hace un levantamiento? Para que ustedes vean que los niños, que tienen esa condición, muchos son forzados por familiares, como no pueden hablar, como tú lo ves triplemente triste, y lo lleva a un médico, te da cuenta que tiene un desastre, en sus partes. Que el CAI tiene que responder a tres, cuatro años para aceptar a esos niños de por Dios, señor presidente Luis Abinader. Y aquí hay que ser claro, el expresidente Danilo Medina y su gobierno dejaron eso listo, y eso sigue cerrado. Por ahí voy a decir otra cosa ahorita. Entonces, yo no sé cuál es esto, lo que nosotros, miren, yo quiero mostrarle esto a los muchachos, quiero enseñarle a don Santi para que lo vaya pasando. Mira eso, don Santi. Mira, mi amor. Mira, don Santi. Eso es de un niño que tiene la condición de autista, porque el amor y la expresión lo hacen ellos a través del dibujo. son unos seres amables, unos seres que el Estado lo ha olvidado. El señor presidente Luis Abinader, yo le pido a favor de todos los niños con esta condición de que hablan este centro de San Domingo Este. Don Santi, hay padres que vienen desde Puerto Plata, porque me deciden tres centros, porque el diagnóstico, porque la terapia vale millones de pesos, porque el seguro médico de ninguno toman eso de por Dios, porque aquí los seguros médicos lo que cogen es aspirina, lo que cogen es curita, un seguro médico que platino, que oro, parece ser que Mario Broca no está jugando, ninguno sirve. entonces los padres con esa condición y la madre tienen un reto y es vamos a levantar la voz porque para yo terminar esos niños cuando te ríen te ríen, cuando te saludan te saludan, no como este que te saluda porque te dice que sucia es esa, porque la hipocresía aquí es alta, cuando un niño de esos te llora es porque te llora, cuando te agarra de las manos es porque te siente agarrarte, porque ellos no conocen el odio, no conocen la hipocresía y pido por favor que se abra ese centro y ojo este comentario no viene quizá por Damián, quizá por Dari, no, viene porque nosotros debemos levantar la voz por esos padres y madres que hoy en día no pueden costear eso, no hay forma como hacerlo y el que puede se tiene que desprender parte del corazón para costear eso de lo que se trata los niños con condición. Miren, nadie, uno no tiene nivel de estadística sobre el tema del TEA, del trastorno del espectro autista hasta que no tiene un hijo con dicha condición o un familiar porque cuando tú vas a un centro es que tú te das cuenta de la realidad del autismo en República Dominicana. La cantidad de personas principalmente de escasos recursos que tienen que llevar una, dos, hasta tres veces a una terapia a sus hijos semanalmente. Entonces, lo primero, no solo lo que dice Tolentino de abrir el CAI, que yo paso por ahí a cada rato y yo digo, vea, y a veces he tenido como la curiosidad de entrar, pero la razón por la que no entro al de Santo Domingo es que ya yo fui rechazado en el otro. ¿Cómo rechazado? Nunca se me llamó, hace más de tres años. O sea, tú fuiste, llevaste a tu hijo. Y llené todos mis papeles, todas las cosas, porque tú tienes que hacer un proceso, llenar formularios para entonces te escogen y después que le dan el diagnóstico a tus hijos. Si el centro atiende a los niños solo de cero a diez años, normalmente un padre termina de darse cuenta que su hijo tiene autismo, como a los cuatro, y si duran tres para probarte, ¿qué rayos es lo que van a ayudar? O sea, como un colegio te dan prueba de admisión. ¿Qué rayos es lo que van a ayudar a tu hijo? Entonces, el sistema del CAI tiene ese problema. Y lo digo porque pueden justificarlo de cualquier forma, pero en cualquier otro sitio lo primero es hacerle un diagnóstico. ¿Tienes autismo? Hay que atenderte. No hay que esperar no hay que esperar mil, tres años para comenzar y podrá hacer una justificación que tenemos pocos centros. ¿Cuál es la solución? Más centros. Más centros. Y hay muchos psicólogos que no tienen trabajo. Exactamente. Que no tienen trabajo. Ahí se solucionan dos pasos de un tiro. Entonces, muchos psicólogos, estudiantes de psicología que no tienen un área laboral, la mayoría especializan en terapia infantil correctamente, deberían utilizarlos en eso. Yo vi un caso. Yo llevo a mi hijo a una fundación que todo el que me pide, ah, ¿dónde tú lo estás llevando? Porque esa es la gran preocupación de las madres. Yo le recomiendo un sitio, lo puede decir aquí, la Fundación Activo 2030, que es el costo-calidad lo mejor que yo he encontrado. Y mi hijo ha progresado bastante ahí. Qué bueno. Pero ahí yo vi un caso de una señora que tenía dos hijos con autismo. y en el CAI nada más la aprobaron uno. Señor, pero... Dígase que ella tiene semanalmente que llevar a uno a un sitio y otro al CAI. Y pagar el otro a privado. Exactamente, llevar uno al CAI y pagar el otro privado. Y gracias a Dios que ella lo puede pagar porque tú te imaginas hacer el esfuerzo. Ella hace el sacrificio. Claro, pero lo que te digo es que tú te imaginas un niño avanzando y el otro injustamente en su casa cohibido... Ay, por favor. Entonces, es eso. Es decir, el sistema de la selección si la situación es que no tienen más centro. Presidente, hay que construir más centros. Como que si uno un niño solo merece porque un niño con autismo, un niño con Asperger, un niño con síndrome de Down sigue siendo un niño dominicano. Son muy... Pueden darse muy, muy sobresalientes en ciertas áreas principalmente en áreas que nosotros somos deficientes como las matemáticas que se pueden explotar. La mayoría de codificadores a gran escala tenían aspecto de autismo y son personas sumamente brillantes, se utilizaban para decodificar también. Pero yo quiero tratar un tema que Tolentino dio en la diana y es que lamentablemente, yo siempre lo he dicho, el complejo zapatista, ese maldito latinoamericanismo que hace que para tú cazar un cangrejo en nuestro lado tengas que taparlo porque cuando uno sale al otro se jala. ¿Por qué hago esta referencia? Hace unas semanas participamos en el esquema de la celebración del centenario de la primera república de China, la segunda república de China, que esa gente sabe cómo son y escuchaba, hacía la referencia de escuchar de cómo, miren cómo la diferencia de lo que es el concepto de continuidad de Estado que aquí lamentablemente aquí no se sabe lo que es esa manera. Eso no es que como tú dice en la película de Mario Bro, tú vi continuo, no. Esas están celebrando los 100 años del plan de Chopin y ahora están refiriendo a prepararse para el bicentenario del plan a 100 años de la gran China. Ellos saben que se van a morir antes de 100 años, pero ellos como están pensando y relajaba con un amigo y ella decía oye que la democracia es muy estúpida, en algunos casos la democracia es muy estúpida. ¿Cómo es posible que si ese centro y para que no vengan parásitos como dice Tolentino a hablar que uno está se alabando, justificando? No, porque aquí no se puede ser mezquino y la cosa positiva se debe resaltar. Si ese centro y fue parte de una política integral del gobierno de Danilo Medina hay que decirlo porque el primero que abordó este tema no podemos llamarnos engaños ni tapar los ojos si ese centro estaba listo coño no es justo que por una mezquindad no vamos a darle mérito a él no se va a abrir porque no hay concepto de continuidad de Estado hay temas que son políticos que podemos estar en desacuerdo pero coño los grandes desarrollos de naciones tienen por eso coño que Rusia es Rusia China es China y Estados Unidos se está decayendo precisamente por eso lo que hicieron cuatro años lo que hicieron echar para atrás en cuatro años y cada cuatro años lo que viene echar para atrás lo que hizo el otro cuatro años que sea positivo y el otro viene nunca vamos a salir maldito hoyo un subdesarrollo continuo cíclico no rompemos la rueda entonces para romper esa rueda hay que deponer muchos egos personales de que no yo fui que di la idea no pero esto fue lo que construyó no pero esto no no podemos darle crédito no vamos a hacer otro vamos a cambiar el nombre y hacemos otro nosotros no hay temas neurálgicos fundamentales que deben tener esa apreciación de nuestros líderes en continuidad de estados agendas programáticas en el como aquí no hay señor aquí se va la luz todavía aquí se va la luz todavía por temas de que cada cuatro años que venían y cambiaban el sistema se lo privatizaban nacionalizaban vendían hacían construían la planta no la van a vender no hay nada que podamos decir concho mira vamos a poner un acuerdo en 30 años para esto que se va a quedar así planes que vayan más allá del partido que esté ahí es que es el problema que no se puede tener una visión a cuatro años porque tú que están pensando a 100 años a 100 años rusia también está cerrando su centenario del plan de nacionalización después de la unión soviética y nosotros cuatro años esto es eso no hay justificación posible de que no está operando ese centro y ese no ese no 5 o 10 centros más de eso ah lo que pasa es que cuando se abren los centros cuando digan CAIT ah no es un nombre Danilo coño dejemos la maldita la mediocridad es una mediocridad eso y una inseguridad total al revés resáltelo hasta invítelo a la inauguración si quieres y felicito miren que estamos continuando la obra que usted existió porque es una obra para todos los dominicanos eso 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 se sobresalta a usted más que al otro pero como somos pigmeos eh aquí somos pigmeos de estatura lamentablemente continuaremos sin alcanzar la puerta mira dame un segundo para que no se me pierda lo que él está diciendo ahí hermano adelante yo creo que nosotros hasta como país nos conviene ese tipo de de centros y continuar ese tipo de labores porque como no vivimos en un país donde a personas que no pueden trabajar no le damos el soporte económico como en otros países que se le da un apoyo a la madre al padre económico que usted lo sabe don Santi porque vivió un país donde como los Estados Unidos donde al que no puede trabajar porque tuvo una lesión al que no puede salir a buscarse la vida se le da un soporte a nosotros nos conviene sobre todo integrar ese tipo de personas para que puedan hacer cosas más allá de que los padres tengan que constantemente eh eh darle darle soporte eso sí es inclusión eso sí es inclusión eso sí es inclusión eso sí es inclusión para que en el futuro sean personas con buenos trabajos que puedan vivir una vida normal claro miren en Puerto Rico que está ahí al lado no solo hay centros no solo las escuelas son inclusivas a esas personas se les provee de transporte porque usted tiene que ver que una madre tenga que venir de la romana aquí a la Luperón con ese síndrome entiende mira yo contrario a lo que ustedes piensan yo no digo que ese centro es Danilo porque ese dinero que se gastó es nuestro es un dinero del pueblo y eso no tiene nada que ver con Danilo Danilo era presidente cuando vino la idea de hacer este centro y ese es el problema que tenemos en este país que nosotros personalizamos las cosas Danilo era el presidente en esa oportunidad y punto Danilo no no cogió de su dinero hizo una fundación su familia vendió tierras y construyó ese centro no ese centro es la continuidad del estado la continuidad del dinero de los contribuyentes Danilo es historia en ese centro punto ese centro para inaugurarnos no tengo yo que hablar de Danilo ni hablar de nadie ese centro hay que inaugurarnos y punto ahora si la educación en República Dominicana anda patas por hombro con los entre comillas normales entre comillas entre comillas porque no es verdad que aquí hay un una data exacta de lo que está pasando a nivel de autismo y niños con problemas estamos hablando del caso de los padres que se han preocupado de gente que tiene cierto nivel de educación para saber que hay un problema con sus hijos hay otros que los tienen simplemente ahí y ahí están y usted se puede ir a algunos algunos parajes o otro del exterior del interior y en algunos barrios de la capital y si usted está viendo que nosotros en matemática los normales entre comillas están jodidos están fritos están quemados que usted puede esperar normales por la norma por eso pongo entre comillas para que no porque la palabra autismo la gente no entiende que auto es yo mismo o sea lo que son normales son ellos es verdad o sea los normales la gente debería ser como son ellos así la gente mira pero Matías es un estúpido bueno esa gente nos saludan a quien nos quieren esa gente esa gente son honestos ni dicen mentiras son incapaces de conocer la configuración de mentir por eso dije que ningún político tiene autismo o sea no deberíamos de ponerlo como le explico como le digo que no es un asunto de solicitarle al gobierno de pedirle es un asunto de humanidad de humanidad es un asunto de visión y hasta de lógica porque para eso que tú estás ahí para servir a la gente es posible que si tenemos esto ya a punto de hit no verdad si ya avanzamos bastante en esto tenemos que venir aquí tiene que salir un diputado señor presidente vamos a inaugurar eso vamos a terminar que hace falta ahí vamos a avanzar con esa parte vamos a poner el país porque le voy a decir esto para que ustedes tengan no se crean que el problema del autismo es exclusivo de la República Dominicana en Estados Unidos hay problemas con padres que tienen niños autistas hay gente que tiene que mudarse de estado porque en otro estado lo trata mejor yo tengo una sobrina que tuvo que irse con sus hijos dijo yo me tengo que ir de aquí se fue con un niño que tenía esa condición se mudó de Massachusetts a la Florida buscando ella un mejor desarrollo para su hijo pero nosotros no podemos hacer eso aquí porque para donde te mudas para donde te vas entonces no es un asunto sabemos que no es un asunto exclusivo de República Dominicana pero nosotros tenemos que empezar a resolver nuestros problemas tenemos que empezar a poner a funcionar la rueda como dice Casal óyeme del progreso no podemos estar eligiendo cuatro años gente que venga todos los años con una maldita idea que se le ocurrió y no hay un plan conjunto a largo plazo pero don Sandy el plan a largo plazo un ejemplo con el transporte debería ser como los presidentes vienen a largo plazo para comunicar este país a nivel de metros y cosas que la gente no tenga que depender de toda esa cacharra de carros que hay y hacen lo contrario lo que hacen es que el que está en la oposición se combina con los transportistas para atacar al presidente turno y cuando llegue entonces el otro hace lo mismo y es un constante subdesarrollo algo que hemos hablado aquí que parece que lo que no se ve y parece que lo que no votan no valen porque como los niños no pueden ir a votar verdad como quizá esa gente con algunas condiciones especiales no forman parte del padrón electoral o no van a ir a votar pues quizá por ellos no se hace nada igual está pasando en nuestra ciudad que no quieren hacer algunos trabajos que son necesarios porque como eso no se va a ver y no va a ayudar a que tú tomes una decisión en cuatro años de por quién votar entonces aquí al final lo único que importa es estar en el poder yo el llamado se lo voy a hacer más bien a la primera dama a Raquel porque creo que ella siempre está como muy de frente con este tipo de situaciones nosotros no lo queremos personalizar don Santi son ellos que lo personalizan son los mismos políticos yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Casals o sea lamentablemente el ego hay que despojarse de esas ropas de ese egocentrismo y tenemos que pensar en tener una mejor nación y la verdad es que si eso está ahí es muy lamentable porque yo he visto de fundaciones que han donado terrenos para otras cosas y eso se ha quedado así y nadie ha hecho nada estos niños son maravillosos la verdad que sí yo tengo un sobrino que si él no lo siente él a mí no me abraza cuando él me abraza yo siento que me gané el cielo porque yo sé que él lo está haciendo porque él lo siente de verdad y de corazón regresamos en breve no se muevan no se muevan un sobrino que es un sobrino todo lo siente que es que es que es